Bien, ¿qué tal mi gente? Iniciamos esta nueva tanda, esta segunda tanda de transmisión en vivo y en directo por Instagram Live desde la ciudad de Maracaibo, Estado de Zulia, Venezuela. Ya con nuestro invitado formal, pues ya parte de esta serie de entrevistas vamos a recibir a Francisco García, él es director de Arte de Benevisión de ese gran canal a nivel nacional. Y por supuesto, con tanta historia, ¿no? También director de teatro musical y bueno, vamos a recibirlo en esta maravillosa noche a Francisco García, ¿ok? Así que invitamos rápidamente a las personas que se vayan uniendo a esta nueva transmisión y puedan participar en comunicaciones y bueno, estamos conectados desde la ciudad de Maracaibo, Estado de Zulia, Venezuela. A ver, Francisco, muy buenas noches. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te oigo, sí, me escuchas. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? ¿Cómo está Maracaibo? Bueno, aquí estamos en medio de esta ola de calor, pues comiendo mucho, comiendo mucho en esta cuarentena. Igual, estamos igual. Así es, bueno, me alegra mucho tener este encuentro contigo, esta conversación, pues por supuesto, ya bastante tiempo por redes sociales, observando mucho tu trabajo, tu trayectoria. Y de verdad que, bueno, para mí un honor, por supuesto, conversar con una persona tan experimentada en esta área de los medios de comunicación social, trabajando también como director de arte de Benevisión y director de teatro musical. Bueno, principalmente preguntarte, en medio de un año con tantas dificultades, oportunidades y retos, ¿cómo te has venido reinventando? Porque el tema de la reinvención es muy importante en este año 2020. ¿Cómo te has reinventado lo profesional? Bueno, no he parado de trabajar, Miguel, en todo lo que va de cuarentena. Nosotros tuvimos la dicha, el equipo de Lino Bravo, el musical, que es una de las obras que yo dirijo, de presentarnos en febrero y marzo en dos teatros muy importantes en Caracas, el BOD y el Centro Cultural Chacao. Entonces, luego cayó la pandemia. Teníamos un programa nuevo con Henry Silva de otro musical que lo postergamos para el año que viene. Vamos a hacer un pequeño tributo para streaming, para el BOD ahora en diciembre. Nos paramos de trabajar justamente con la escritora que yo hago todos los musicales. Vamos a lanzar también Libertad de la Marca, La Novedad de América. Tenemos otro proyecto con Estelita del Llano y Neida Perdomo. No hemos parado de trabajar y de crear cosas. Tenemos otro musical más también para la tabla. Hemos trabajado muchísimo. Hemos parado ensayando por Zoom, trabajando muchísimo. Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Sí, te escucho. La viuda de España también está conectada. Le mando un gran saludo a María Olga. Es una gran cantante venezolana, de una familia, de una estirpe maravillosa. Algún día la quieras tener en tu programa porque es maravillosa. Una mujer encantadora. Claro que sí, claro que sí. El talento venezolano siempre es muy bien recibido. Bueno, aprovechamos de saludar a las personas. MG Ideas Piso Tarjetería, arroba Sanos a Piso. Y bueno, a todas las personas que se vayan uniendo poquito a poquito. Bueno, Francisco, de verdad que me alegra mucho escuchar cómo te has venido reinventando y manteniéndote activo en tu área de trabajo. Es muy importante, como parte de los medios de comunicación social, tratar de buscar las plataformas y mantener activo el oficio. Fíjate que hoy en día el tema de las plataformas digitales ha tomado un papel protagónico muy importante en este 2020. Tanto en el área musical, en el área de medios de comunicación, en el cine, inclusive en la parte actual he notado que plataformas digitales como Zoom, tanto también como Instagram, son este nuevo espacio, mejor dicho, para poder facturar y monetizar desde nuestras áreas de trabajo. ¿Cómo evalúas tú, bueno, estando dentro de un medio de comunicación social tan reconocido como es Benevisión, también participando en tantas producciones teatrales, bueno, esta reinvención en todas estas áreas profesionales del medio artístico, mejor dicho, ¿cómo visualizas tú esta adaptación de trabajo? Bueno, espero, yo espero que sea corta esta tendencia que hay ahora por las plataformas digitales. No es lo mismo presentar un espectáculo por el film, que tú lo puedas ver por tu computadora, lo puedas ver por tu teléfono, al calor que te da el teatro, nunca va a ser igual. Pero tenemos que adaptarnos a estas circunstancias que se están presentando en estos momentos, y bueno, ya hemos visto como en Europa, incluso en Argentina, están ya tratando como que de comenzar a abrir las salas de teatro, porque la gente está ávida de entretenimiento, con tanta crisis, con tantos problemas, la gente quiere divertirte. Y bueno, una buena opción lo del streaming, como te lo comentaba antes, pero la diferencia de ir con teatro, el contacto visual con el público es muy importante para un artista. Claro, y bueno, dedicándote a lo que sería también en tu área teatral, fíjate que he conversado con ciertos actores también dentro del país, fuera del país, me dicen, es muy importante pues el tema de seguir facturando y seguir conectándose con el público, tratando de poder vincular la participación, la audiencia a través de estas plataformas digitales. Hoy en día, Teatro Zoom, que se maneja mucho también en Miami, por supuesto, en los Estados Unidos, he visto también a par de actores venezolanos que están presentando obras teatrales por medio de esta guía. Pues, ¿cómo te has venido tú familiarizando con tus proyectos en el medio teatral? Pues, ¿has tratado también de poder producir para este Teatro Zoom? Sí, bueno, estamos produciendo un espectáculo, como te dije antes, con Henry Silva, un homenaje a Nino Bravo, no vamos a presentar la obra de teatro como tal, sino un mini concierto, y aparte de eso le vamos a dar un condimento de Navidad para fin de año, y va a narrar algunas cuentas sobre la vida de Nino Bravo y de Cherry Navarro, que es bastante venezolano que le hace falta un homenaje, le hace falta un homenaje a Cherry Navarro, y estamos trabajando en ese nuevo musical, como en el de Libertad de la Marca, como el de José Gregorio Hernández, que por allí está conectado también el protagonista, Diego Toledo. Tenemos muchísimos proyectos, pero son proyectos que llevarlos a Zoom te limita, te limita un poco porque no es lo mismo, como te digo, el calor de la sala a lo frío de una pantalla. Completamente, completamente. Bueno, Francisco, de verdad que hablando un poquito de todo, me gustaría que, bueno, aprovechar aquí, bueno, en el Zulia, Maracaibo, conocer un poquito de tu carrera, por supuesto, coméntanos de cuándo empezó a crear ese interés de estar en los medios de comunicación social, desde hace cuánto tiempo ya vienes dedicándote a esto, coméntanos también tus facetas laborales, y bueno, para conocerte un poquito. Bueno, yo comencé en el año 1995 en Radio Caracas Televisión, era el escenógrafo de una primera novela que se llamó Amores del fin de siglo, la primera novela que escribió Leonardo Caracas para Televisión, la protagonista era Maricarmen Reyes, ya estuve un año en Radio Caracas Televisión, luego, Miguel, fue un trabajo tan intenso, yo no veía la luz del día, porque entraba a las 6 de la mañana y salía a las 11, 2, 1 de la mañana, no tenía hora de salida, un día me estaba muy como fastidiado, y llamé a Benevisión, y dije que si no necesitaban, estaban buscando a alguien en esa área de escenografía, y bueno, efectivamente me dijeron 20 ya, el mismo día, porque había renunciado a una de las chicas que trabajaba allí, y bueno, comencé al día siguiente, siendo bienvenidos del Club Los Tigritos, y bueno, ahí comenzó mi historia, ya tengo 26 años en Benevisión, allí hice telenovelas, Gala de la Belleza, Miss Venezuela, Mr. Venezuela, bueno, todos los programas que te puedas imaginar, en todos trabajé, en el Club Los Tigritos, hice muchísimas cosas, realmente me siento muy contento porque me dieron un trato siempre muy preferencial, lo que fue Tati Riviera, Alguien de Rivero, cuando hice dramáticos, me trataron muy bien, de verdad que lo tengo que agradecer, eso lo tengo que agradecer muchísimo. Completamente, bueno, realmente he notado mucho pues tu cercanía con grandes talentos a nivel nacional, quisiera preguntarte pues, ¿cómo es esa rutina laboralmente hablando tuya en el canal de televisión, tu día a día pues, ¿qué hace Francisco García en su día a día de trabajo? O ahora en medio de esta cuarentena, pues por supuesto que todo cambia, toda la rutina. ¿Cómo te llevas tú con tus colegas? Pues digamos que, ¿quién es el mejor amigo tuyo del medio ahorita? Que pudieras contarnos alguna anécdota. Bueno, amigos de verdad, tengo muchísimos, gracias a Dios, tengo muchísimos amigos dentro del medio, y mi rutina laboral de 10 años para acá, que, o sea, ha venido, ha habido tanta carencia en el medio televisivo de presentar como que estrellas internacionales, por lo menos en el programa que yo trabajo, que es Sábado Sensacional, ellos le han dado la puerta, le abrieron la ventana a muchos jóvenes que han querido mostrar tu talento haciendo concursos de canto, realities de canto, realities de baile, y para mí ha sido maravilloso mi contacto con esos jóvenes porque he descubierto el talento inmenso que hay en el país, o sea, viene gente de los cuatro puntos cardinales del país, y de verdad que amistades, te digo que yo creo que ya han pasado más de 200 jóvenes y a todos, de verdad, a todos los recuerdos, con todos que perdemos comunicación, y esta última camada con la que he trabajado en estos musicales ha sido maravillosa. Y amigos en el medio, tengo muchísima gente querida, tanto los que trabajan detrás de la cámara, como el talento, tengo muchísima gente, o sea, nombrarte uno sería como que este que se ponga bravo, porque no sería, o sea, no te puedo decir, este es el preferido. Qué bueno, qué bueno, de verdad, Francisco, bueno, felicitarte por todos esos logros, y de verdad que, bueno, por aquí tienes varios amigos. Igual que está conectado, Adolfo, te mando un abrazo, gracias por estar conectado. Sí, por aquí tienes varios comentarios, personas que te saludan, y bueno, de verdad muy agradecido por el apoyo, ¿no?, por el saludo. Fíjate, ¿cuál ha sido ese mayor reto en cuanto a producción? Laboralmente hablando, pues, en tanto el teatro o el canal de televisión, pues, ¿cuál ha sido esa producción que pudiéramos decir que es la de mayor reto para ti? Mira, hubo un año en Venezuela, se hizo en el estudio 1 de Benevisión, en el 2003, y todos los años, en el país estaba acostumbrado a hacer una gran presentación en la prensa, en un hotel capitalino, y obviamente no teníamos presupuesto para nada, para nada, y en la reunión para hacer esa presentación en la prensa, que era en el hotel Meliá de Caracas, el Pollo Cibonato me dice, mira, no tenemos absolutamente nada para hacer la presentación, la parte de escenografía que es la más costosa. Y yo le digo, bueno, Pollo, si esta es la presentación en la prensa, vamos a tapizar toda la pasarela de periódico, de papel periódico, y todas las paredes de papel periódico, y así lo hicimos, y fue un exitante, se vio precioso, los comentarios de la prensa fueron maravillosos. Yo pienso que con creatividad tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Igual hemos trabajado con las uñas y los resultados han sido óptimos. La parte visual siempre queda preciosa, la gente queda encantada. Yo creo que todo es hacerlo con amor, con voluntad, ponerle todo lo mejor que tú puedas, Miguel, porque si tú no lo haces con amor, no va a reflejar absolutamente nada, nunca positivo dentro de lo que es el trabajo. Completamente. Así mismo es. Hay que tener pasión, talento, y mucha dedicación a todas las cosas que vayamos haciendo en esta vida. Así que, fíjate. Bueno, vamos a hablar de todo un poquito, pero ahí me llena mucho de intriga, por supuesto, de hablar contigo ciertos temas relacionados a estas nuevas plataformas digitales y, por supuesto, a los medios de comunicación social tradicionales, como es la televisión, la radio también. Y, bueno, en relación a estas plataformas digitales, hoy vemos que ya proyectos audiovisuales, tanto de nuevos comunicadores sociales dentro del país, fuera del país, utilizando YouTube para presentar, digámoslo así, programas de talento, de entrevistas. A diferencia de la televisión, ¿cuál crees tú que es la diferencia hoy en día en producir para estas plataformas digitales en cuanto a televisión? Porque fíjate que, por lo menos, he visto muchos talentos en nuevos comunicadores que están lanzando lo que se llama ahora los web shows, que son shows de web, pero tienen su producción, tiene sus cámaras, tiene sus invitados, tiene su banda en vivo, digámoslo así, que es un nuevo espacio que se está abriendo las plataformas digitales. ¿Cuál es esa característica, cuál es esa diferencia que notas de estas nuevas producciones que se realizan en YouTube, de talentos venezolanos que están haciendo entrevistas, a diferencia de la televisión tradicional, que es la que tú has venido trabajando también por mucho tiempo? Bueno, el que se puede que a mí me parece maravilloso, me parece estupendo estupendo que existan artistas emergentes, gente que le gusta comunicar, que haga este tipo de proyectos, este tipo de trabajo. Yo actualmente estoy trabajando en dos programas para Instagram TV de dos grandes artistas que pronto lo van a estrenar y me parece que es maravilloso porque se abre el abanico, se van a hablar de gente que de repente en televisión por el tiempo o por la censura no se pueden tocar y allí se va a hacer. Creo que también en Instagram TV los live de Instagram son maravillosos, por ejemplo, María Olga Rodríguez, la protagonista de la ciudad de España, hace unos live de Instagram maravillosos donde interpreta canciones en otros idiomas, tiene invitadas de otros países, personas que de repente no están en Venezuela y son cantantes y están viviendo afuera, ella las invita, hace unos live maravillosos. Para mí creo que esta apertura de estas nuevas plataformas es muy positivo y se abre el abanico y se van a descubrir muchísimos nuevos talentos que están así como y creo que es muy muy importante esta nueva faceta en los medios de comunicación porque ya forman parte de los medios de comunicación. Completamente y muchos talentos bueno, maracuchos también, bueno, yo porque soy muy fanático de los talentos maracuchos pero fíjate Nando de la gente no sé si has visto hay un programa de entrevistas en YouTube que es muy cómico también hay muchos hay muchos en YouTube que de verdad que están haciendo un trabajo genial muchos venezolanos que están haciendo cosas increíbles en las plataformas digitales mi pregunta es por supuesto formando parte de estos medios de comunicación social de los pocos medios de comunicación social que quedan tradicionales mira qué crees tú cuál es tu visión tu opinión en relación a a qué va a pasar con la televisión tradicional crees que más adelante vaya a agarrar fuerza las grandes producciones crees que todo va dirigido hacia las plataformas digitales como Instagram o YouTube crees tú que la televisión pueda tener grandes producciones acompañado de estas nuevas generaciones que están hoy en día metidas en las redes sociales cuál es tu análisis mejor dicho bueno yo creo que la televisión es un medio que nunca va a morir igual que la radio fíjate tú que en la pandemia las encuestas de audiencia de radio han crecido muchísimo porque la gente cuando ya se fastidia mucho de la televisión se pone a escuchar un programa de radio que es muy interactivo también pero yo pienso que la televisión también se va a replantear se va a replantear en contenido se va a replantear en todos los sentidos yo siento que como la telenovela no van a morir nunca nunca o sea la gente le encanta y me he dado cuenta en esta cuarentena que hay personas súper súper de todos los sentidos que les encanta ver telenovelas que les encanta ver sábado sensacional que les encanta ver documentales o sea de verdad que yo te digo que la televisión es un medio que no va nunca a fracasar pero estos medios alternativos nos permiten comunicarnos tener otras visiones de otras personas que también de repente no están dentro de la pantalla de la televisión pero que se están apoderando de los medios de comunicación de este tipo por ejemplo tú yo si te sigo y he revisado tus entrevistas y me parece súper interesante el trabajo que tú vienes desarrollando y todo es a través del Instagram es muy bueno y tus entrevistas son muy amenas entrevistas a todo tipo de público para todo tipo de target entonces siento que todo es entre planteamiento en este momento así es así es bueno fíjate tú sabes que los maracuchos los zulianos somos muy regionalistas pero he notado fíjate por lo menos aquí hablándote de colega colega por lo menos aquí las emisoras de radio los pocos canales de televisión regional pues nos mantenemos muy unidos el gremio periodístico el gremio de los medios de comunicación social por lo menos en Maracaibo es muy unido te pregunto lo mismo en Caracas como es el gremio allá del periodístico de los colegas de la radio de la televisión por supuesto he notado que la movida farandulera en Caracas es mucho más frecuente aquí en Maracaibo pues te digo que el trabajo que se hace con los medios de comunicación social es de mucho valor de mucho esfuerzo aquí cada programa de radio se hace destacar digamos que trabajamos en función de reinventarnos muchos talentos que están aquí jóvenes que están apostando también a las plataformas digitales obviamente pero que no dejan de acompañar los proyectos rescatando el sentido de pertenencia de tener una buena emisora de defender la imagen de los medios de comunicación social en el Zulia te pregunto ¿cómo funciona eso en Caracas? ¿y cómo es esa unión entre los colegas digámoslo así? porque bueno por lo menos aquí lo decimos mucho así el gremio de los colegas aquí en el Zulia ¿cómo es en Caracas? Bueno yo siento que cada región del país tiene su fraternidad muy distinta tiene su forma de identificarse muy distinta lo que tú dices el Zulia es una cosa completamente aparte yo he tenido la oportunidad de trabajar en Orquídeas en Culeas de Navidad que hemos visitado en Zulia y realmente la receptividad de los comunicadores Zulianos es otra son como que más unidos aquí en Caracas la competencia es muy grande entonces de repente si yo entrevisto hoy por decirte a a Thalía yo ya la entrevisté eso no pasaría en Maracaibo en Maracaibo todas las emisoras las estarían esperando para entrevistarla ¿sabes? hay como un poco más de egoísmo aquí en Caracas en cuanto a eso no hay tanta unión tengo que ser sincero en decir eso no hay tanta colaboración en el momento en que tú vas a presentar un proyecto por ejemplo si vas a presentar un musical y quieres que te entrevisten que entrevisten a los protagonistas que entrevisten a los productores para hacer las promociones para que la gente se interese es muy difícil muy difícil todos como que grandes roscas como que grandes círculos ¿no? lamentablemente a lo mejor estaré ofendiendo a alguien pero es así a veces tú vas a tocar la puerta y lo que recibes es un portazo y bueno tienes que tratar de entrar por otra parte se maneja mucho el amiguismo cosa que me parece horrible que esto no debería existir pero bueno en Caracas es muy difícil al contrario en los llanos en los llanos también la gente es muy fraterna en los andes también es muy fraterna siento que Caracas es la competencia más feroz más feroz por bueno por tenerla exclusiva porque eres amigo mío esas cosas pasan aquí lamentablemente completamente así es lo importante lo importante es tratar de bueno de incentivar ahora en estos tiempos conectarnos la capital el Zulia bueno también medios de Valencia muy importante pues unirnos y y tratar de buscar esa colectividad de medios de grupos periodísticos tanto radio televisión teatro cine llegó el momento de hacerlo pienso yo y por supuesto también reinventándonos en las plataformas digitales mira por aquí dice Adolfo Cubas pero quien manda en todos esos espacios son los Zulianos yo no entiendo como el Zuliano tiene su buena señal libre siendo ellos los más creativos completamente mi querido amigo Adolfo bueno por aquí también compartimos un gran amigo en común que es Wilner Torres también gran locutor un abrazo para ti si bueno te escucho no te entendí lo que me lo que me quisiste preguntar si realmente realmente no comentándote lo que dice por aquí Adolfo que dice que bueno en el Zulia se necesitan más espacios una señal libre siendo bueno como Zulianos muy creativos pues eso es lo que comentan yo siempre he dicho por qué no hay un canal que emita el Zulia para toda Venezuela porque hay gente muy creativa yo tuve la oportunidad de ir al canal de la Universidad de Urbe ah claro bueno yo tuve un programa por ahí en Urbe 96.3 de verdad que Urbe siempre marcando la diferencia estuve un día en Urbe y había un magazine excelente había un programa excelente hay animadoras sí, sí cómo no antes extraordinario Zuliano bueno de hecho el sábado tenemos un Zuliano que es José Andrés Padrón uno de los animadores siempre están presentes los Zulianos en toda la televisión venezolana en los medios de comunicación en la radio ustedes Zulianos son muy creativos extremadamente creativos así es completamente bueno mi querido Francisco como siempre bueno yo tengo una pequeña sección para todos los invitados que se llama La mente de vamos aquí un poquito de refrescarnos para aprovechar que están las personas con nosotros y vamos a descubrir que hay en la mente de nuestro gran amigo Francisco son preguntas cortas respuestas cortas a ver lo primero que te venga a la mente ¿estás preparado? vamos ok preparado atención libro preferido mira leí un libro maravilloso que te lo voy a recomendar que se llama El secreto de Adams es un libro que se lo recomiendo a todo el mundo es un redescubriero de la vida muy hermoso 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 un libro de un finlandés extraordinario ok ¿un héroe? un héroe definitivamente mi papá ok a ver ¿un antihéroe? Nicolás Maduro buena respuesta buena respuesta a ver el primer álbum de música que compraste uno de Nancy Ramos que mi mamá me lo rompió porque lo ponía mucho imagínate tú a ver ¿qué soñabas con ser en tu infancia? que me iba a ser director de arte de televisión y lo logré que bueno que bueno a ver muy importante esta ¿qué te gusta comer y dónde? bueno yo tengo un amigo que vive en Nueva York que me dice que yo soy un cochino trompa larga porque como de todo entonces bueno mejor mejor no hablamos si vienes acá Francisco bueno aquí te vamos a esperar con tus patacones tus pastelitos la salsita me gustó muy bien Maracaibo su gastronomía conozco todo el Zulia gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar mucho tiempo allá y no puede faltar la coja cola fría a ver postre favorito la preflecha me encanta esa torta ok descríbete en tres palabras creo que es un soñador amiguero y leal ok influencias ¿quién te ha influenciado laboralmente personalmente? laboralmente Joaquín Riviera me influenció muchísimo musicalmente musicalmente Mirla Castellanos Mirla Castellano porque es mi gran amiga y me enseñó respetar el mundo del canto respetar a los cantantes haberla conocido hace 15 años para mí fue muy importante y trabajar con ella tanto tiempo fue muy 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 importante para mí ok un venezolano que admires un venezolano que admiro muchísimo es el padre de Garbino Barraquini quien llevó a a Cerveato a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles un venezolano insíquenio uno de esos sacerdotes que ya no existen que ayudan a la gente que no les importa la marca de red que tenga la gente que si es rico que si es pobre es una gran persona lo admiro mucho completamente a ver nómbranos dos o máximo tres canciones que estés escuchando frecuentemente mira me gusta muchísimo Mon Laferte me encantan las canciones de Mon Laferte me gusta muchísimo me gusta mucho toda la música me gusta escuchar todo me gusta es que es como investigo tanto de música no te puedo decir que tengo un fuerte pero si me dices ahora cuál es mi cantante favorito te diría que Mon Laferte me parece que es una buenísima claro claro que sí a ver importante esta un amor platónico un amor platónico uy Dios podría ser muchísimos pero te podría decir que es Yudi Castillo ok muy bien muy bien a ver tres películas favoritas tengo muchísimas películas favoritas a ver recomiéndame una que yo me ponga a ver esta noche a ver mira la última que vi fue la de Queens que me encantó porque no la había visto y si no la has visto te recomiendo que la veas la dirección de artes es estupenda es magnífica es muy 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 bien la verdad me gustó muchísimo ok vacaciones ideales mira mi vacaciones ideales Buenos Aires Argentina ya he ido ocho veces y espero volver a ir 50 mil más me encanta Buenos Aires claro Argentina 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 es otra cosa una maravilla de verdad que sí mira juguete de infancia juguete de infancia un proyecto que tenía que era como que le metías en un disquito que tenía como unas diapositivas y lo ibas viendo era como una película eso era mi juguete preferible ok perfume favorito es el perfume más rico en el mundo muy bien a ver ok programa de televisión favorito mi programa de televisión favorito es argentino y se llama Showmash no lo he visto voy a tener que buscarlo a ver ok que es lo que más te gusta de Caracas de Caracas ya no me están gustando nada pero lo que pero te digo que lo que más me gusta es la ocurrencia de la gente o sea veniste pa Maracaibo veniste pa Maracaibo aquí te recibimos te ponemos aquí un chinchorro tu Coca-Cola tu baila no el canal no eso sí va a subir como 15 kilos de más pero bueno a ver rápidamente un presentador de televisión ay que compromiso me has puesto yo he trabajado con los tres presentadores de televisión de este país pero te voy a decir me quedo con Henry Silva es muy humano es un muchacho muy humano muy cercano yo lo quiero mucho aparte cuando le hice la propuesta de que fuera el protagonista del musical me dijo sí no lo dudó lo conozco desde hace 11 años pero también quiero mucho a Leonardo Villalobos quiero mucho a Daniel Sarkos con los dos trabajé los dos los admiro los respeto es un gran padre y bueno pero si me ha si vamos por los tres me quedo con con Leonardo así es bueno grandes 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 a ver un olor un olor que te devuelva a la infancia el olor a nardos porque en casa de mi abuela siempre colocaban flores de nardo y ese olor me recuerda mucho mi infancia ok comiquitas preferidas la bandera rosa me encanta me encanta la bandera rosa ok a ver voy con esta obra de teatro favorita mi obra de teatro favorita fue el primer musical que yo vi en mi vida tendría como 8 años entré solo al teatro nacional de Caracas la compañía nacional de teatro de Caracas era un sainete musical con orquesta en vivo que se llamaba caraqueñerías una obra fantástica con un vestuario fantástico una escenografía fantástica que lástima que no se siguieron haciendo cosas como esas hayan perdurado así es ok rápidamente lo que más te gusta de Venezuela y con esto cerramos la sección definitivamente la gente de Venezuela es lo que más me gusta la solidaridad lo noble que es el venezolano de verdad que la gente es lo máximo de este país así es completamente a ver mi querido Francisco bueno me gustaría preguntarte cómo ves hoy en día en medio de esta cuarentena cómo están los movimientos por allá pues cómo queda ya el tema del microteatro por supuesto de las obras teatrales las últimas que estaban vigentes por supuesto coméntanos cómo quedaría eso en medio de esta cuarentena y bueno tú también formando parte de ese gremio teatral cuáles son esas recomendaciones que nos pudieras regalar por aquí tengo dos amigos por aquí que son también actores recomendaciones básicas herramientas tips para aquellos actores pueden ser maracuchos pueden ser de otro estado que quieran monetizar o que quieran tratar de poder iniciarse en el teatro en medio de esta cuarentena suena trillado yo siempre digo suena trillado suena a lugar común suena a lo que tú quieras pero hay que ser perseverante cuando uno quiere algo tiene que perseverar y prepararse estudiar ensayar estamos preparando como te dije uno de los musicales que vienen como cuatro para el año que viene gracias a Dios y hay una muchacha muy bella muy hermosa en la cual habíamos confiado no estudió no preparó y lamentablemente hubo que sacarla el personaje es el ideal para ella por su fisionomía por todo pero no quiso estudiar y bueno cuando tú le pones empeño cuando tú quieres serlo y demostrar lo que vas a hacer olvídate que eso va a ser para ti no es difícil no es chistar no es chistar hay nada uno no puede decir nada absolutamente así es hay que prepararse hay que informarse por supuesto hay que estar listos listos para tener las oportunidades de cerca y tomarlas mira bueno me gustaría que a las personas aquí hay ciertos amigos maracuchos invita por favor a esos nuevos proyectos que tienes para que la gente del Zulia en Maracaibo pueda estar pendiente y activo con todo lo que estás colocando en tus redes sociales y bueno todo lo que venga para ti de verdad que quiero desearte bendiciones y mucho éxito porque le pones mucho empeño a tu trayectoria a tu carrera y espero que profesionales como tú puedan seguir siendo valorados que puedan seguir siendo tomados en cuenta y por supuesto darlos a conocer porque la gente a veces piensa que detrás de todo un canal de televisión solamente hay artistas solamente hay actores pero hay un papel importantísimo de directores de personal técnico de personas que le están colocando mucho amor y cariño al trabajo que se hace con los medios de comunicación y el entretenimiento en Venezuela Maracaibo Rizala Montiel el musical o sea llevar todo nuestro trabajo todo lo que hemos hecho aquí en la capital llevarlo al interior y comenzar Maracaibo sería el año que viene nos encantaría ir yo amo Zulia porque mi abuela era de Santa Bárbara yo tengo gotas en mi sangre Zuliana aunque ella nació allí pero de meses se la llevaron a Altachira yo amo Maracaibo Maracaibo es algo tan significativo fíjate tú que yo decía pero yo no puede ser yo estaba trabajando en el canal cuando comencé en Benevisión y yo dije no puede ser que yo no pueda estar Maracaibo lo vas a conocer lo vas a conocer y agarré un avión y me fui para Maracaibo y conocí Maracaibo y después tuve la oportunidad de viajar muchas veces ir a Maracaibo a trabajar y hice una novela que se llamó A Martes de Luna Llena que estuvimos dos semanas grabando en Maracaibo y fue pero fantástico recorrimos todo el estado Zulia fuimos a La Guajira estuvimos en el centro de Maracaibo estuvimos en todo el Zulia grabando el Zulia es maravilloso es uno de los mejores estados del país y que lástima me da mucho dolor cuando le van el Twitter todas las vicisitudes todas las cosas que están pasando que no tengan luz aquí en Caracas estamos igual el alto costo de la vida todo es tan difícil pero yo sé que nos vamos a levantar y que vamos a salir adelante el Zulia es Loma así es que viva el Zulia así es mi querido amigo bueno espero que pronto puedas traer esos proyectos y aquí te vamos a recibir con las puertas abiertas y bueno cuentas conmigo también con el apoyo mira por ahí te hacen unas preguntitas rápidas ¿cuándo estrenan el de José Gregorio Hernández la viuda de España tronco de éxito? el de José Gregorio Hernández las cartas del musical está proyectado como para abril mayo del año que viene seguramente va a ser en el de en el de Sacarreño en la Riva Reina porque es un musical para para toda la familia venezolana entonces van a ser seguramente seis funciones un fin de semana completo bueno ya estaremos ya estaremos avisando pero sí ya para el año que viene lo estrenamos este año ya estamos terminando es con estos proyectos de extreme que te dije y bueno ahí vamos Oscar Vera te dice ¿cuándo se reactiva Nino Bravo? a ver porque Oscar es el director musical de Nino Bravo de Nino Bravo Oscar fue el que hizo toda la música fue jurado de la Oro de Matilde un gran amigo un hombre entrañable para mí el que siempre voy a llevar a mi corazón mira te dice por acá lo van a pasar en la Candelaria te pregunto gracias a la bondad del padre Gerardino de ese hombre que te hablaba que yo admiro tanto que fue quien llevó a Beato a José Gregorio Hernández a la madre Carmen Rendiles por allá estaremos ensayando siempre nos abren las puertas con tanto amor es maravilloso de verdad tanto cariño de la gente es lo que te hace seguir adelante así es bueno mi querido amigo Francisco quiero agradecerte por tu tiempo por tu buena vibra te quiero darles gracias a ti por tu felicidad por haberme contactado muchísimas gracias siempre te sigo estoy viviendo de tus lives de tus invitados te sigue adelante me encanta y bueno espero verte pronto por acá por Caracas o que nos quedamos allá en el Zulia cuando viajemos con uno de estos proyectos claro que sí claro que sí cuenta con eso de verdad que complacido espero que este espacio pues haya servido para informar y por supuesto que las personas puedan estar pendientes de todos esos proyectos maravillosos que tienes en puerta bueno muchos éxitos muchas bendiciones espero claro que sí ir por allá y bueno si vienes por acá aquí te vamos a recibir con tu respectiva mandoquita y tu coca colita machete mi querido Francisco muchísimas gracias bueno agradecerte gracias gracias bendiciones para ti claro que sí bendiciones para ti feliz noche que yo la chinita ha 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 ha